Cariñosa, divertida, ama a los gatos voladores. Quiero hacer algo nuevo allá ahora bien hola a toda la gente de YouTube, soy Emeyortilocuendo. Hablaré sobre origami. Pero antes y durante el video, iré a Locuendo City. Caminando hablaré sus orígenes hasta la actualidad. Ah, casi se me olvida. Tengo muchos origamis. Ok, comencemos. El origami. Comenzó en Asia en 500 a.C. cuando los chinos crearon papel. Y después en 794 los japoneses empezaron a hacer figuras. Tiempo después. Marco Polo llevó el origami. Sin embargo los europeos no recibieron muy bien. En 1797 se publicó el primer libro de Idens en Bazuru Arekata. En 1854 los japoneses abrieron las puertas a los europeos con el comodoro norteamericano Perry. A finales del siglo XVIII Friedrich Fröbel enseñó el origami en preescolar. Para enseñarles las figuras geométricas. Y así es como llegó el origami en 1930 con Miguel de Unamuno y otros artistas se dedicaron como arte. Y se popularizó en el siglo XX y en la actualidad con muchísimos artistas. Llegué a Locuendo City. Esta fue la historia del origami. Como que no puedo contar más sobre el origami. Necesito ayuda. Hola soy Rayosito. Hola y bienvenido a mi canal. ¿Me podrías contar sobre el origami por favor? Claro que sí. Conseguí un lugar. Pero está en construcción y cuesta 25 mil loquen dólares. ¿Qué? 25 mil loquen dólares es caro. Pero necesito ayuda durante el proceso de mi canal y cuéntanos sobre el origami. Bueno mientras que tú encargas. Yo lo dejaré. El origami es conocido como papiroflexia. Y su significado es. Oripleado. Igami papel en japonés. Guau. Si que está en construcción. Ves te lo dije. Vamos a contar sus bases. Claro. Sobre el tema de hoy. Este es la base de la cometa. Solo hay que doblar los dos lados hasta llegar a la línea. En este doblet preliminar. Se tienen que doblar todos los lados y los tienes que juntar hasta formar un rongo. Y en la bomba de agua es lo mismo. Se forma un triángulo. Y por último este es la base del pájaro. Hay que hacer la base preliminar y después hacerlo como la base de la cometa. Se dobla de arriba en horizontal. Desdoblamos y levantaremos hasta arriba. Y luego se baja. Emeliorti. ¿Puedo ser tu asistente? Es que fui criado en Quiereme mucho. Si. Ya eres bienvenido. Nota. Quiero que te portes muy bien conmigo y todos mis origrafis que lo he cuidado durante mi llegada. Rayosito será mi asistente oficial de mi canal. Rayosito cuídalos muy bien, espero que les haya gustado, en el próximo vídeo habrá una segunda parte de los canales de televisión, nos vemos en el próximo vídeo, adiós y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.